hola gente de la red hoy vamos a formatear un teléfono de la marca zt este proceso o método sirve para darle mantenimiento a tu teléfono al sistema de android una aclaración si tú ya lo formateaste ya lo reseteaste y solamente estás buscando métodos para eliminar la cuenta de google házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para que puedas quitar la cuenta de google este proceso que vamos a hacer sirve para restaurar lo de fábrica todo se va a borrar tus archivos tus cosas todo el teléfono que ha reiniciado de fábrica como si fuera nuevo esto permite a la vez darle mantenimiento a tu teléfono corregir fallas o errores en tu teléfono después de hacer este proceso es necesario que conozcas tu correo que le vinculaste tu cuenta de google el teléfono debe estar apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos solamente botón de encendido soltamos el botón nos aparece menú de recobri o recuperación con el botón de bajar volumen nos vamos a la opción wipe data factory reset y presionamos botón de encendido aquí nos vamos a la opción factory data reset y presionamos botón de encendido y comenzar el formato o reseteo de nuestro teléfono listo gente ya terminó para salir de aquí presiona botón de encendido yo en mi caso lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso tu teléfono se te apaga vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo ya cuando inicie se mostrará la configuración te conectas a internet y le vas a poner tu correo tu cuenta de google que le vinculaste si olvidaste tu correo tu teléfono ha quedado bloqueado ahora se la tienes que quitar yo tengo métodos para quitar la cuenta de google a tu teléfono zt si los ocupas pídemelos en los comentarios con gusto se te comparten y vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación youtube